De regreso a la información aquí en Noticias Univision, la red de edición de las 10. Le cuento que al mismo tiempo que la administración del presidente electo Donald Trump calienta los motores para comenzar a implementar sus primeras medidas, entre ellas las de inmigración, organizaciones hispanas se preparan para lo que se avecina. Desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. El presidente electo Donald Trump dijo que rechazaba actos racistas de algunos activistas supremacistas blancos luego de reunirse este martes con editores del New York Times. El lunes, el presidente electo dio a conocer algunas de las que serían sus primeras órdenes ejecutivas. Voy a ordenar al Departamento del Trabajo a que investigue todos los abusos de programas de visas que perjudican a los trabajadores estadounidenses. Organizaciones hispanas están preocupadas porque el futuro gobierno utilice las reglas que existen hoy para aumentar las deportaciones. Podemos ver que esta administración va a tratar de usar las mismas reglas para ampliar la capacidad de deportación. Si no tienen el dinero, porque en realidad deportar a 12 millones sería algo muy caro. Están viendo qué mecanismos pueden usar dentro del sistema existente para asegurar que se facilite esa deportación. Trump también prometió que terminará con regulaciones para así crear millones de empleos en la industria del petróleo y carbón. Organizaciones ambientalistas como el Sierra Club están en contra y citan una encuesta en que dicen que 8 de cada 10 votantes hispanos apoyan continuar con planes de energía limpia. Nos demuestra que la comunidad hispana, los votantes hispanos están muy por delante del resto de la sociedad de Estados Unidos en lo que se refiere al cambio climático, política energética y el combate contra la contaminación de combustibles fósiles. Algunas de estas organizaciones hispanas dicen que están sintiendo una fuerte ansiedad entre el público inmigrante al que atienden. Y es por eso que se están organizando para poder responder en el caso de que una futura administración Trump anuncie medidas duras. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.